clases más importantes de esta segunda parte de la materia. No sé si se logra ver bien la pizarra o esta luz está molestando. A ver. Alguien. Perdón. Un poco más atrás. Ahí. La luz molesta, no. ¿Cómo se diga? ¿Ahí está mejor? Sí, está bien. Ok. Bien, entonces... Les he pedido a los dos grupos que nos reunimos hoy para esta clase y la clase del día lunes de la mañana. Es el grupo de la noche que está ahí. Además que Janet tiene cuidado y nos colabora de grabar la clase. Así que lo pueden ver para que tengamos igualdad de condiciones. El calendario nos amerita que terminemos la próxima semana prácticamente la materia. Por lo tanto, el jueves y viernes de la próxima semana vamos a hacer los grupos para que den examen a partir de las cinco de la tarde. Me gustaría que no sean presenciales. Me gustaría que sean muy pocos los casos que no sean presenciales. Yo he terminado de calificar todos los exámenes y verdaderamente es más cómodo tomar examen presencial. Que de esa manera puedo yo ayudarles si tienen alguna duda a desarrollar su examen y puedo calificar y entregarles su examen. Con el examen presencial tuve que imprimir los exámenes y salen muy negro. En fin, hemos tenido un poco de problemas. Sin embargo, ya les puedo esperar entre el jueves y viernes para tomarles el examen y entregarles su primer parcial. Respecto a la evaluación, vamos a aplicar una regla, ¿no? El cual, si usted tiene un buen examen primer parcial y un buen examen segundo parcial, no necesitará dar examen final. Para esas personas, por tener buenos exámenes, vamos a ponderar el examen final como promedio del primero y del segundo parcial. Solo para las personas que están en malas condiciones, vamos a tener que tomar examen final. Y con ellas vamos a ponernos de acuerdo en que sea entre sábado y domingo. Para que el día lunes 29 ya estemos pasando las notas correspondientes. La entrega de proyectos lo pueden hacer ya y lo vamos a aceptar hasta el día domingo de la otra semana. Bueno, entonces, pueden hacerlo presencial o pueden mandar por video su proyecto. En el informe tienen que hacerlo y me lo mandan también al WhatsApp para que yo pueda calificar su trabajo y ponderar el 10% que corresponde al proyecto. Muy bien, el examen parcial, segundo parcial, comprende desde memorias flip-flop hasta memorias RAM, que es la última clase que voy a hacer ahora. Para las memorias RAM, vamos a aprender a configurar una memoria y vamos a dominar cómo es que se maneja la memoria RAM. O sea, no es importante decir tengo 4 gigas y si coloco un SIM de 2 gigas, voy a tener total 6 gigas. Pero si coloco en vez de 2 gigas, coloco otra memoria de 4 gigas, entonces 4 más 4 voy a tener 8 gigas de memoria RAM. Esa no representa ningún dominio sobre el manejo de memorias RAM. Cualquier persona con cierto razonamiento puede ver en su máquina cuántas ranuras tiene y qué memorias puede colocar para el crecimiento. Pero eso no quiere decir que esté dominando memorias RAM. Para dominar las memorias RAM, hagamos ejercicios, diseñemos memorias como debe ser y veamos qué acontece, cómo funciona la memoria RAM. Así que en la clase previa se habló de un decodificador binario y una tabla. Y yo necesito que esa tabla la completen bien y la tengan al lado, especialmente para el examen. Hoy vamos a resolver y configurar una memoria y el día lunes vamos a hacer otro ejercicio similar. Con eso terminamos las memorias RAM. Bien, vamos a estudiar primero un circuito base, un circuito integrado. Como dato, por ejemplo, Esta memoria sería de 512K por 4. 512K por 4. Entonces yo necesito que vayan a su tabla y revisen 512K, cuántas líneas de direccionamiento debo tener. Entonces, cuando me dan la capacidad de la memoria RAM o el número del circuito, yo puedo después inmediatamente asociar la siguiente información. 512K por 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 5 una calculadora 512 por mil veinticuatro son 524 mil 288 palabras 524 mil por cierto o cuatro mil es necesario puntualizar exactamente la cantidad de palabras simplemente hable de casas, hable de megas y hable de gigas no es necesario ser exacto, cuatro mil gigas no vamos a decir cuántas palabras exactamente son no se lo voy a presentar ¿no? entonces tendría que multiplicar cuatro por mil veinticuatro por mil veinticuatro por mil veinticuatro exactamente pero lo que me interesa son los conceptos lo que me está diciendo en memoria es que van a cenar exactamente 524 mil doscientos ochenta y ocho palabras por lo tanto yo necesito 524 mil doscientos ochenta y ocho direcciones porque en cada dirección voy a guardar una palabra por un lado tenemos el punto de dirección aquí ¿cuánto tiene ese punto de dirección voy a mi tabla ¿no? y encuentro si alguien tiene una tabla ahí al lado a mano dígame 512 ¿cuántas líneas? corresponde ¿cuántas líneas? ¿cuántas líneas? la limana a mí en diez líneas hace un K once líneas dos K un punto es decir veinte líneas hace un libre cuatro K de cinco en 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 por lo tanto diecinueve líneas hace un en todo así que acá voy a colocar desde este bus el direccionamiento tiene diecinueve líneas eso viene usted lo puede sacar como conclusión de la tabla 512 K son diecinueve líneas que se requieren eh ¿están de acuerdo? así que si yo tengo una memoria que puede almacenar ocho palabras necesito ocho direcciones del cero al siete si tengo una memoria de 512 K y esto hace que sean exactamente cinco mil doscientos veinticuatro dos 524 mil dos ochenta y ocho palabras entonces voy a tener direcciones de la dirección cero hasta la dirección 524 mil doscientos ochenta y siete es la última dirección ¿no? total para cada dirección una palabra donde desde la cero hasta la 524 mil dos siete hay exactamente 524 mil dos ochenta y ocho direcciones con un vector de diecinueve líneas el de 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 19 mil son cuatro cinco tres siete ocho nueve diez once dos tres cuatro cinco seis siete 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 nueve entonces este es el vector del vector de dirección cualquier dirección uno 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 es una equivalencia que es pero uno 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 yo puedo yo puedo exactamente referirme a qué dirección está apuntando ya en esos 19 bits y todo número cero se llama dirección cero entonces voy a guardar voy a sacar un dato de la dirección cero pero si todos estuvieran ahí uno voy a probar dirección 524 287 524 287 cuando todos están en uno cuando todos están en uno entonces la dirección superior va a ser 524 287 así que lo primero que le voy a hacer es apuntar a través del mundo de que el instrumento una dirección supongamos que estoy apuntando la dirección 250.000 entonces el bus de dirección está apuntando la dirección 250.000 aquí para eso yo voy a entrar por el bus perdón todos es de 4.000 para dejar un dato en esa dirección o para sacar de esa dirección un dato entonces el punto de dirección al tiempo es y de el segundo de dado es y dirección los datos pueden ingresar a la memoria atrás o salir de la memoria atrás cuál es el comando que permite instalar o salir el comando click drive el click drive 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 vamos a además analizar una señal de el con principio de el control para manejar memoria frank sólo vamos a requerir esas dos señales de control pueden haber muchas más pero para entender su funcionamiento son suficientes esos dos comandos ah y la dirección vamos a dar algo siendo un puerto mío o con un vaso del bus hoy en el sábado por mí pero no los datos de lo grande de eso que los comandos de programación dicen vaya a la dirección para y saque el contenido cargue o mueva el contenido de esta dirección no Entonces, se refiere así la sentencia. Vaya a tal dirección y guarde este dato en esa dirección. Por lo tanto, cuando yo tengo capacidad de la memoria, tengo que dominar el bus de direcciones. ¿Con qué está asociado el bus de direcciones? Ya dijimos que la memoria es la cantidad que se refería a una matriz de M por M. M es la cantidad de palabras. ¿Ingé? Sí. ¿Se escucha bajo el audio? ¿Se escucha bajo el audio? ¿Perdón? ¿Se escucha bajo el audio? Ah, ya, ya. No tengo micrófono y puse lo máximo el volumen. Pero bueno, vamos a acercarnos para hablar más. ¿Ok? La capacidad de la memoria viene dada por una matriz de M por N. M es la cantidad de palabras. ¿Cuántas palabras puedo almacenar en mi memoria? El dato lo tiene la cantidad de bits de dirección a mí. O sea, la proporcionalidad de la cantidad de palabras tiene que ver con el bus de dirección. Cuanto más grande es el bus de direcciones, más cantidad de palabras puedo guardar. Así de sencillo. Si tengo ocho palabras para guardar, mi bus de direcciones es solamente de ocho bits. Entonces necesito para guardar ocho palabras, solamente tres bits de direccionamiento. Con tres bits de direccionamiento puedo guardar ocho palabras. Si mi capacidad es de cuatro gigas, entonces usted vaya a la tabla y vea cuántas líneas de direccionamiento se requieren. Para cuatro gigas, veinte megas, treinta líneas, treinta líneas, un giga, treinta y uno, dos gigas, treinta y dos líneas, cuatro gigas. Entonces con treinta y dos líneas en el bus de direccionamiento puedo guardar cuatro gigas. Por otro lado, tiene, 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 se asocia a la cantidad de bits de cada palabra. El ley tiene cantidad de bits de cada palabra. Cuántos bits tiene la palabra tiene que estar asociado con el bus de cada dos. Si tu palabra tiene ocho bits, o sea un byte, tu bus de datos debe ser de ocho bits. Muy bien. Pero la memoria RAM, atentos, la memoria RAM, no viene dado por un solo circuito. Es la asociación de varios circuitos. Con varios circuitos puedo hacer diferentes capacidades. Entonces yo tengo un circuito ejemplo ahí de 512 K por 4. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que quiero crecer a cuatro gigas en avance. Es decir, cuatro megas por ocho bits. Cuando ustedes escuchen bytes, entonces el bus de datos es de ocho bits. El byte tiene ocho bits. Entonces, fíjense, tengo una memoria a base de 512 K por 4 y quiero crecer a cuatro megabytes, a cuatro megas por ocho. Acá arriba me voy a colocar 512 K por 4. El circuito va... 512 K más 512 K hace 1024 K. Y 1024 es un mega. Para tener un mega necesito dos circuitos de 512 K. ¿Están entendiendo? Entonces, para tener cuatro megas, voy a necesitar ocho circuitos integrados de 512 K. Entonces, fíjense, estoy creciendo en cantidad de palabras. Y luego, también, para tener cuatro megas, me están pidiendo configurar una memoria de ocho bits. Por lo tanto, también estoy creciendo en cantidad de bits de cada palabra. Cuando yo voy a hacer crecimiento de memoria, tengo varias opciones. Atentos. Puedo crecer simplemente en cantidad de palabras. De cuatro megabytes, puedo ir a ocho megabytes. Entonces, está manteniéndose el byte. O sea, la extensión. Eran por cuatro gigabytes de ocho bits. Y me están... Estoy creciendo a ocho gigabytes, que viene a ser el doble de ocho bits. Entonces, el crecimiento es simplemente en cantidad de palabras. Por lo tanto, también hay un crecimiento en la cantidad de bits. Supongamos, tengo un gigabyte. Y quiero crecer a un giga por dieciséis. Entonces, que un gigabyte es un giga por ocho. Y lo que me están pidiendo es tener un giga, pero por dieciséis. Y finalmente, el tercer crecimiento es crecer en cantidad de palabras y también crecer en cantidad de bits de cada palabra. A ver, concentrémonos y hagamos una analogía. Estamos hablando de su peso, de su corporal. Entonces, ¿qué opciones tenemos para crecer en su peso? Puede crecer de tamaño, de estatura. Medía unos sesenta, ¿no? A sus doce años, trece años. Y a los dieciocho mide unos ochenta metros de altura. Entonces, qué bueno. Creció en altura. Creció en tamaño. Pero también, cuando hablamos de peso, puede ser que usted se quede con unos sesenta y crezca a lo ancho. Es decir, engorde. Pesaba sesenta kilos. Y a los dieciocho años, sigue del mismo tamaño, pero está pesando ochenta kilos. Entonces, el otro tipo de crecimiento. Pero también hay el crecimiento en altura y también en no ancho. Usted medía unos sesenta y a los dieciocho y pesaba sesenta kilos. A los dieciocho años, podría medir ochenta kilos, perdón, uno ochenta de altura y pesar ochenta kilos. Entonces, ha crecido en ambas, en ambos lados, en no alto y en no ancho. ¿Ok? Creo que está claro ahora que podemos crecer en cantidad de palabras y para crecer en cantidad de palabras necesito crecer en la cantidad de bits de direccionamiento. Tenía quinientos doce K de memoria base y requería un bus de diecinueve líneas. Ahora, voy a crecer a cuatro megas, entonces tengo que ensanchar mi bus de direccionamiento. Y cuando tenga que crecer de la cantidad de bits por cuatro hacia por ocho, tengo que crecer en la cantidad de bits del bus de datos. Así que es sencillo, jóvenes. Cuando tengo que decidir en cantidad de palabras, tengo que crecer en el bus de direccionamiento. Cuando crezco en la cantidad de bits de cada palabra, entonces crezco en el bus de estar. El primer punto, el reconocimiento del circuito más fácil, el circuito y el circuito más fácil. Cuando voy a diseñar o configurar una memoria en la tengo que saber en base a qué circuito interna. Hoy, me dice 512 a por cuatro. en el circuito que estamos dando el circuito para los frecuentes. Con este dato, yo voy a asociar rápidamente que mi bus de direccion es de 19 líneas. ¿De dónde viene eso? De la tarde. Para el 512 acá tengo 19 líneas. Y que mi bus de datos es de cuatro líneas. Además, voy a entender la señal y la señal selector de chico. Ese es el circuito base, el punto uno. Reconocer cuantos pies tiene el bus de direccionamiento y cuantos pies tiene el bus de estar. Segundo paso, reconocimiento de la memoria humana. Entonces, el ejercicio dice que yo voy a crecer a una memoria de cuantos viejas por hoy. Entonces, voy a mi tabla y digo cuantos clics de direccionamiento debemos tener en el bus de direccionamiento cuántos en el bus de datos. Acá fácil y rápido ocho, ocho líneas porque los datos hacen de ocho bits. Ocho líneas para el de los datos. ¿Cuántos bits de direccionamiento? Pues voy a la tabla y especifico cuatro megas cuántos líneas tiene alguien me ayuda veintidós gracias gracias perfecto veintidós y te lo perdié y selector de chico muy bien acá ya puedo visualizar en mi bus el direccionamiento va a ser de diecinueve a veintidós cuántas líneas son tres líneas que están creciendo de diecinueve a veintidós son tres líneas que tengo que aumentar y mi bus de datos de cuatro a ocho son cuatro líneas que debo aumentar pasos 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 tres crecimiento en cantidad de palabras Ahí debo tener plazos 512 K, o sea, 512 mil palabras. Ahora voy a tener cuatro millones, cuatro megas. Entonces, acá clave es de paso, ¿Cuántos circuitos integrados necesito de 512 K? Voy a tener que votar el paso 2 para tener espacio. Paso 3. Crecimiento de cantidad de palabras. Paso 3. Crecimiento. O 2. Acá ya tengo 2. Ocho circuitos integrados. 512 más 512 K, 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 512 K. Así, coger en el punto de dirección al tiempo. ¿Cuántas billas quieres para almacenar 512? No tienen que perderse. Tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. A ver. Tienen que ir. No tengo que crecer. A ver. No. Son de coniscuador. estaría aumentando, tres más diecinueve hasta los veintidós que necesitaba, y ocho líneas que vivían cada uno al selector del centro. El lector del CPS. Fíjense ahora la crisis de que no es par, es decir, que por un lado, necesitaba ocho circuitos para llegar a cuatro. Fíjense que el decovisitador, que me permite aumentar mi bus de direcciones, está aumentando en tres días, porque yo necesitaba de diecinueve crecer a veintidós. Por lo tanto, estoy eligiendo un decodificador de tres por ocho. Atentos. Los decodificadores solo hay de uno por dos, de dos por cuatro, de tres por ocho, de cuatro por dieciséis, de cinco por treinta y dos, y sucesivamente. No hay decodificadores caprichosos, por ejemplo, de cuatro líneas y que tenga diez líneas de salida. No hay. La progresión es dos a la n. Por lo tanto, como puedes contar con esa progresión. Al llevar la clave de espíritu, me deja una señal llamada IFA. Solo estoy haciendo crecimiento en cantidad de palabras para tener...